la pelicula la sirenita si efectiva que pasó nada que tiene que hacer viendo luego ahí como de playa a playa tuya playa no sé por qué es que eso hace como parte de mí como mi esencia yo quiero como nada así flotar en el agua así como una playa meterme en la playa y vamos 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 cambiate vamos para la playa si un bebida se caló para la playa yo no sé me entra una hit y está quedando como 5 de tuta rara seriamente dime la verdad a una mojarra oa un bocachico amor y esa cosa amortizamente convirtiendo amor dale rápido tanta película tengo tantas películas llegamos bájate ya llegamos 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 oye oye cálmate cálmate brenda 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 este tipo de coño brenda brenda qué le pasa brenda brenda ay vele llave brenda 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 la película que te viste por la película consiguiendo un pulpo de marido hay un mal de grupo para casa y el señor tangrejo y el señor tangrejo me va a salvar me va a salvar venga bebé, eso por estar en un peliculo ahí viene Nemo Nemo venga que le pasó, venga que le sucedió ahí viene este nejo a poderle rescatar venga mami venga te voy a buscar a Nemo y a Dulce a esta mujer que le pasó, Dios mío ay quieres te muerdo para que te conviertas en sireno también ay Brenda, Brenda me avisa me mandas el correo en un caracol ay Brenda hombre que te está pasando mami tú no eres así ay Brenda ay Brenda ay Brenda tú no sabes ni nada, sal de ahí hombre Brenda libre soy libre soy tú no sabes nada mami tú que le pasó, que le pasó a Brenda libre soy no puede Brenda que le pasó, que le pasó a Brenda libre soy ay verle el cuento a Brenda ay anda verle el cuento Ha, 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 ha